Las voces desprendidas es el último proyecto conjunto de la poetisa Asunperruca y la ilustradora Rita Marindo centrado en el maltrato a las mujeres. La presentación del poemario ilustrado se concibió como espacio de diálogo social. No solamente como una presentación de mis poemas y las ilustraciones de Rita en este caso, sino también presentar lo que es la guía de lectura que va enganchada al poemario a través de un código QR. Y luego nos ha parecido también muy interesante la mesa redonda que va a haber a continuación. Que haya un diálogo social, que para eso está también concebida la presentación, para que haya una mesa redonda con unas mujeres que nos van a acompañar y que se produzca ese diálogo e intervenciones, inquietudes, reflexiones. La mesa contó con la periodista Nuria Pamplona como moderadora Verónica Fuentes, Pilar Corbatón, Pilar Marzo y María José Moreno, procedentes del campo de la psicología, educación y orientación, activismo feminista y cultura. El quinteto de mujeres dejó patente distintas situaciones y ejemplos de ese maltrato que se da diariamente en cualquier lugar. Generar un espacio donde se puedan expresar las mujeres, las niñas, las personas y un poco dejar también el testimonio o el eslogan que este año ha presentado el Instituto de Alganos a la Mujer, que es En tu entorno pasa, En Calamucha pasa, En el Giloca pasa y queremos que las personas que hoy están aquí, independientemente del género, salgan concienciadas y sensibilizadas al menos con este tema. Yo estoy aquí porque si hay un mundo complicado en los abusos públicos, que se hacen públicos, pues es el mundo de la cultura, sobre todo el mundo del teatro, del audiovisual, de estas cosas. Y nosotros dentro de la academia uno de nuestros empeños era tener un protocolo contra los abusos sexuales, de poder, de género y la Academia Nacional junto con el Ministerio ya ha hecho para los audiovisuales un punto de apoyo. O sea, ya tenemos un teléfono y un correo. El papel de los medios de comunicación también se abordó en la cita. Entre las cuestiones de la mesa redonda y aprovecho para daros las gracias porque siempre lo he dicho, Calamucha TV es un altavoz para todos los que se quieren informar de cercanía. Y cómo tratamos los medios de comunicación, esos titulares, de qué manera también visibilizamos o no a las víctimas, es un tema que saldrá. Las autoras de las voces desprendidas afrontaban la velada así como su proyecto con ilusión y con el objetivo de contribuir en la concienciación. La intención un poco es plantar una semillita para… nuestra intención es mediante el arte, que es nuestra forma de expresión, ya sea la poesía como la ilustración. Visibilizar un poco lo que es el maltrato, que es un tema que está muy presente desafortunadamente y que creemos que hay que darle mucha más visibilidad. Este proyecto tenga una mirada crítica y crear debate. Los interesados en adquirir el poemario de 20 composiciones y media docena de ilustraciones pueden contactar con cualquiera de las dos autoras calamochinas.